Analistas económicos ven como positivo que el FMI felicite la aprobación de la Ley de Progresividad Tributaria. Afirman que la confianza en el país y en el manejo de sus finanzas se ve fortalecido a criterios internacionales. A pesar de ello, señalan que para mejorar el déficit fiscal del país, todavía se ven tomar otras decisiones. El desembolso de un total de 3.400 millones de dólares por parte del FMI ahora puede ser una realidad. Según el economista Ramiro Cres, puesto debido a la aprobación de la Ley de Simplificación Tributaria, que se enmarca dentro de los seis pilares de la Carta de Intención del FMI, que señala que se debe restaurar la prudencia en la política fiscal. Lo que queda, que va a quedar mucho para el año próximo, permite el financiamiento de las obras de lo que se pretende hacer. Va a facilitar cualquier duda de emisión que se quiera hacer o va a facilitar cualquier refinanciamiento y a costos mucho más baratos. El FMI prevé el próximo 19 de diciembre analizar el nuevo desembolso para el país. Este es de 498 millones de dólares. Exactamente son 900 millones. Entonces queda todavía el resto del tramo pendiente, que son 3 mil millones de dólares. Pero no todo dependería del financiamiento internacional ni de la carga de tributos para sobrellevar el déficit fiscal. Deberíamos tener un Estado tan eficiente, tan bueno, que con menos impuestos haga mucho más, en vez de lo que pasa ahora. Es un Estado, es un ogro filantrópico, como diría Octavio Paz, enorme, nos cuesta muchísimo y muy poco eficiente. Con esto coincide el analista económico Diego Olmedo, que manifiesta que el Estado ha querido cubrir su déficit mediante la deuda e impuestos. Pero lo que ahora debe hacer, señala, es apostarle al crecimiento económico. Lo que hay que generar es un ajuste estructural radical al gasto corriente para trasladar esos fondos a la inversión pública, que busque fomentar, consecuentemente, la inversión privada. Aquí el Estado debería, añaden, repotenciar su estrategia para conseguir aquellos multiplicadores fiscales que incentiven la producción, el consumo, el empleo y, lógicamente, llegue con ingresos. Pero eso no se va a lograr en un año. Si bien es cierto, el FMI nos va a dar un alivio para el próximo año, pero hay que pensarle al Ecuador de aquí, del 2021 en adelante. Además de estas medidas, dicen los entendidos, el Ecuador debe buscar los acuerdos necesarios de tipo político, social y económico, con el fin de establecer a dónde va la economía nacional en los próximos años. Pues argumenta que si no se hace lo propio, se podría dar una crisis de deuda que afectaría a la nación en su conjunto. Informó Javier Rosero.